Tu amor me das Tu amor me das como por las demás que tengo yo Te diferencia a las demás Porque tu amor para mí ha sido un castigo Me duele tanto y que no te puedo tocar Y me hace mal Tu amor me das Me das tu amor por las demás Tu amor me das Me das tu amor por las demás Porque mi Dios Yo no puedo olvidarlo Mi corazón se muere cada día más Porque tu amor para mí ha sido un castigo Me duele tanto y que no te puedo tocar Y me hace mal Tu amor me das Me das tu amor por las demás Tu amor me das Me das tu amor por las demás Tu amor me das Tu amor me das Tu amor me das Tu amor por las demás Tu amor me das 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 Tu amor me das